Epico Me dijeron que te acabas de dejar O no sé, pero la noche está Traía todas tus amigas que yo las voy a por Porque estar soltera está de moda Está de moda Por eso ya nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda En la oda Pum, pum, me aprueba a ver que el cuerpo se cortea Sin compromiso Tapa la rumba y hace El vacilar Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo una junta De coqueta Siempre activa La nena está haciendo más tickets que el ex Y si no nos vemos Solita para romper la disco Ella lo que quiere es hosta de moda Ella no le va a bajar Ella no le va a tener